Bueno, es un aporte que hoy ha sido solicitado en ocasión de la visita del Gobernador el día de la fiesta de San Carlos Sur y en el momento en que se acaban inauguradas las obras de la Iglesia Valdense. Bueno, tengo un pedido también de los miembros del coro. El Gobernador responde positivamente. A través de la gestión del Ministerio de la Producción y de la Secretaría de Turismo hemos podido gestionar el aporte. Bueno, hoy lo traemos, traemos la resolución. El aporte ya está concretado, así que pocos días más se lo van a hacer efectivo y a partir de ahí la sociedad de campo y la comuna, la aporte se hace a la comuna para que se haya invertido específicamente en esta obra y puedan comenzar a trabajar. Tanto en el 2012 como en el 2013 la provincia ha sumado esfuerzos para poner en valor un montón de lugares históricos de nuestra región, ¿no? Sí, hay partidas que se han tomado. El Ministerio de las Públicas, de otros ministerios. En nuestro caso son fondos de la Secretaría de Turismo. Estamos en un programa de obras de recuperación de edificios de valor histórico, de valor cultural, que tengan potencia en las posibilidades turísticas de los pueblos. Bueno, en muchos lugares estamos llevando adelante este tipo de acciones para que toda la provincia de Santa Fe tenga la posibilidad de revalorizar su patrimonio histórico y cultural y pueda atraer también visitantes de otros lugares que de tal manera van enriqueciendo la posibilidad de producción de los pueblos. Hoy vemos a Turismo como una verdadera fuente de producción y desde ese punto de vista, bueno, desde nuestro Ministerio estamos encarando con los fondos que provienen de casinos estas obras en los pueblos de la provincia de Santa Fe. ¿Tienen pensado en nuestra zona poder hacer algún aporte, alguna otra institución? Sí, hay distintos obras que están en el departamento, se han aportado en marcha, en Torino, en la localidad de La Pelada, en la localidad de también Santo Domingo, bueno, y otros proyectos que se están tramitando. Bueno, también en otros lugares de la provincia como en el departamento de San Cristóbal, en la Laguna La Verde, allí en Manqueros, también en San Guillermo, también estamos haciendo muchos aportes en las zonas de la costa, particularmente con lo que tiene que ver en la infraestructura para potenciar el aprovechamiento del río, bajadas de lanchas, sanitarios, todo este tipo de cosas que, bueno, son servicios que se necesitan para potenciar el turismo de sus pueblos. Así que, bueno, estamos trabajando en toda la provincia. ¿La provincia está en condiciones económicas de seguir solventando este tipo de proyectos? Sí, la provincia tiene para esto un fondo específico, es una parte de los fondos que se puede ver de casinos que están afectados a la promoción del río. Con estos fondos nosotros estamos haciendo las acciones.